¿Qué tal escuadra? ¿Cómo están? Les tengo un mensaje súper importante para ustedes. Si son jugadores de Counter Strike Global Offensive o simplemente están buscando un stream en donde puedan divertirse, pues les recomiendo el canal de Ingo Peñera Azadais. Está transmitiendo en Facebook y en Trovo. Muy pronto también estará transmitiendo por YouTube y Twitch. Así que vayan a seguirla, las redes sociales las dejo por aquí abajo en la descripción. Así que vayan a seguirla y ahora sí disfrutemos del video que les hemos preparado para ustedes. ¿Qué tal escuadra? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy te presentaremos un auto que simplemente te encantará. Hoy tendremos lo que es la review de este autazo que acaba de salir esta madrugada en lo que es ya la actualización, o bueno, la implementación de contenido del mes de marzo. Pero hablamos sin nada menos que del auto Light Chaser, el famosísimo Perseguidor de la Luz, que es de la Liga S y acompaña a su hermano el Downbreaker dentro del servidor de Latam. Así que todo el análisis, todo el máximo y todo lo que se debe hacer acerca de este auto, pero ¿qué digo auto? Este autazo, este señor auto, el auto aquí en escuadra del Exacer. Vamos a ver qué nos trae de detalles este espectacular auto, que la verdad promete bastante dentro de nuestro servidor. Pues bueno, Light Chaser tiene bastante en lo que es el tanque de nitro, y en lo que destaca en estos momentos, aceleración mediana, deriva también mediana, poco poder de lo que es el propulsor, en poder está más o menos que al medio, o bueno, digamos en un término de 20%, 20-7% y giro en un término medio. Así que, pues por ahí vemos esa parte del hexágono de características del auto. En habilidad, obtiene un 7% el tanque de nitro cada 3 segundos. Esto vendría a ser, haciendo la división, un 2.3 cada segundo. Asimismo hay otra habilidad que nos dice, después de usar nitro o un objeto 4 veces, aumenta la potencia del nitro y el poder del potenciador mini en un 10% durante 8 segundos. Así que es un auto que destaca para velocidad y para objetos, es lo que nos está diciendo. Voy a desequipar a la mascota para hacer esas pruebas del auto sin maxear. Me han dicho que este auto, pues estaría bueno ya desde su manejo sin el maxeado, y bueno, vamos a ver si esto es completamente cierto. En lo que va cargando, quiero enviar un cordial saludo a V.A. Marcos 507, espero haberlo dicho bien, quien me dio la autorización para poder usar este auto en su cuenta y poder llevar las ruedas a ustedes. 198.1 por la velocidad máxima estándar, potenciador doble, 238.4 sin el maxeado. Recordemos, ahora lo que es CWW, 200, 300.7. 300.7 para lo que es el CWW sin el maxeado, WCW 284.6. A estas alturas, pues ya da lo mismo si es que se activa o no la habilidad, porque recordemos que ahí vendría a ser la misma velocidad. 284.6 con y sin la habilidad activada. CW, 280.6. Ahora, para lo que es el nitrosolo, llega hasta los 268.5, es lo que nos marca, y el WCWW llegaría hasta los 304.8. Me trababa ahí, 304.8, pero sí, son 4 kilómetros más que un CWW habitual. Así que, se ve bastante bien en lo que son términos de velocidades, incluso hasta el giro se siente liviano, el giro se siente muy cómodo. Es, creo, la diferencia ante otros autos. Y, la aceleración, pues, ¿qué puedo decirles? Es bastante buena. Miren, en el poder, incluso ya cuando se va activando, el poder del nitro, recuerden que es esa característica que te permite llegar desde una velocidad mínima hasta la velocidad máxima del nitro. Por ejemplo, ¿cómo o cuánto es el tiempo en el que llega desde una velocidad X hasta la velocidad máxima de ese nitro? Eso es a lo que se refiere el poder. Y, mientras más poder, pues, más rápido se llega a dicha velocidad. Siempre hay que tener ese dato en cuenta. Incluso hay un video que lo explico mucho mejor y se lo voy a dejar por aquí, por las tarjetas. Vamos a ver si es lo que es el maxiado, que es a lo que ustedes verdaderamente quieren llegar. Ya los conozco, ya sé cómo son ustedes. Así que, vamos a irnos hacia el iChaser y su moldeado. Empezamos con la parte del motor. En el motor, pues, tenemos tres requisiciones para escoger, aparte de la tercera línea. Vemos lo que nos brinda la izquierda. Velocidad máxima estándar, más velocidad del nitro. Hasta un 1.9 en total. Acá, velocidad máxima aumenta en 1.3. Acá nos aumenta en 1.9, ambos. Así que, vamos a ir por la parte de la derecha. No tanto por velocidades, sino también por los otros beneficios que hay que tener en cuenta, como poder, como el tiempo de carga, entre otros. Acá nos dan también tres requisiciones, que nos da escoger a partir de la cuarta fila, lo que es la izquierda, lo que tenemos en la parte del centro, el galvín tipo B y el galvín tipo C en la derecha. Son las características que se están mostrando en pantalla. Y vamos a irnos por la izquierda. Ese es el maxeo recomendado. Aquí tenemos ya maxeado que escoger en dos sitios, izquierda y derecha. Vamos con la izquierda. Y esos son los que nos dan. Y vamos con la derecha. Camelot y Camrat. Espero haberlo dicho bien. Que nos dan a coger hasta la tercera fila. Y con proyección hasta la cuarta. Aquí tenemos que escoger a proyección. En la turbina igual, son tres regiones para escoger a partir de la segunda fila hasta la cuarta. Hemos visto izquierda, centro y actualmente la derecha. Vamos con la del centro. Vamos con la del medio. Que es, como les digo bien, el maxeo recomendado. Si ustedes también tienen la curiosidad de poder saber cuáles son los demás beneficios, pues bueno, pueden hacer dicho maxeado. Pero al menos, para no gastar tan buena tecnología, miren ahí, he gastado simplemente 78 mil. O bueno, 77 mil 500 para ser casi casi exactos. 77 mil 600 ya. Lo más exacto que se puede hacer. 77 mil 600 con la tecnología van enfocados a este auto. Cuya reafricación, les repito, es derecha, izquierda, izquierda y medio. Vamos a hacer dicha prueba. Y mientras esta parte de la prueba de entrenamiento va cargando, aprovecho para enviar un saludo a dos personas muy queridas desde mi consideración y que están en Colombia. Saludos para Rosy, pareja de Speed Rift Erlatan y para el gran capitán La Mole que siempre hace menos. 201.1 por lo que es velocidad máxima estándar. Potencia 2W, 244.6. Ahora vamos con lo que es el CWW309.1. Lo dije al formato inglés. 309.1 por lo que es CWW309.1 por lo que es CWW309.7. CWW llega hasta los 2.7.3 y esto del nitro solo a 2.7.4.3. Se nota una amplia diferencia. Miren ahí, consideremos un WCWW303.5 según lo que nos muestra. Consideremos, esto se les estaba comentando, que CWW sin habilidad, ojo, CWW sin habilidad, 309.1. A pesar de que con la habilidad también sea a la misma velocidad, pues esto se podría subsanar, digo yo, con el CWW y con el buen giro que da este auto. Así que, tan malo no es. Digamos, es el segundo mejor auto de este servidor, simplemente superado por el Swift Meteor, que es lo que nos brinda la Tier List. Ya en unos cuantos días haré el video de la Tier List actualizada de LATAM. Así que, estén atentos a esas novedades. Como les dije, el giro está completamente buenísimo. La parte de la carga del nitro, 2.3 cada segundo. Que bueno, esto se resume en un 7% cada 3 segundos. También es igual de bueno. Y el beneficio en el poder del nitro y el poder del potenciador mini. Siempre es bueno poder ir variando. No siempre todo viene a ser velocidades. Vamos a hacer esa comparación del iChaser con lo que es el Rompealba, que es también de la Liga S. Ojo, no confundamos. Auto Class S con Auto de la Liga S. Auto Class S no hay aún aquí. Simplemente creo que he visto en la versión de PC de China. Y QG Speed, no sé si que también lo tiene. Pero ahí tenemos la comparación frente al Rompealba. En iChaser lo gana en aceleración. El iChaser empata con el Rompealba en tanque de nitro. Tiene más giro y rompealba. Más poder tiene el iChaser. Y así, pues, las demás comparativas que se han estado viendo en pantalla. Más propulsión tiene lo que es el Lone Breaker. Y miren, ahí nada más la animación. Finalmente, el derrape es un punto a favor para este auto. Persecución de la luz se llama. Claro que aún hay que ver cuál es la comparativa frente al Start Chaser. Que es el auto top de esta Liga S. Entonces, hagamos un pequeño gameplay para ya dar todo el análisis final de este auto. Y bueno, quiero también enviar este gran saludo a Kone Koro, Josué. Del Team TPD. Un gran saludo para ellos. Y para los capitanes de la asociación de Teams de Speed Lata. Así que, este gran saludo también va para ustedes. Y hablemos de este auto Light Chaser. Antes de hablar de lo que es diseño, de lo que es las velocidades, la adquisición. Hablemos de términos generales. Tuvieron que pasar cerca de un año y medio para poder tener otro auto de esta Liga S. Así que, para mí, es de las más OP. De las mejores que pueden existir aquí en la... Cuando salió el auto Dawn Breaker, pues fue un boom. Y aquí, pues digamos que también, pero en una proporción menor. Debido al emparejamiento. Y debido a la situación que vive el juego. Con lo que es la falla de descarga. Que es algo que ya se ha solucionado. Es algo que también subimos el video hoy. Y se lo voy a dejar por acá, por las tarjetas. Entonces, para que ustedes puedan hacer dicha actualización. Y no se queden sin este auto. Que la verdad, como les digo, está muy, muy rotísimo. Está muy OP y muy recomendadísimo. Así que hablemos ya del diseño del auto. Que sí, guarda una pequeña relación con lo que es el rompealba. Ese diseño violento. El color hasta incluso eso. Han sido muy detallados, muy cuidadosos. Para poder sacar a la venta este auto. Y ojo, vuelvo a decir. Esto es a término general. Porque saben que todos los autos vienen desde QG Speed de China. Así que ya se habla en esa parte, ¿no? Eso es dependiendo del diseño. Y ahí le voy a dar su 9.5. Eso es color oro, color amarillo. Bueno, si es color oro, miren, se refleja bastante bien. Y desde ahí, obviamente, le doy su 9.5, como bien lo había mencionado. De velocidades. Creo que desde Crystal Nova no había visto un 309.1 así a CW de luz sin habilidad. Y destaca bastante bien en lo que es el auto. Pinta bastante bien y lo hace muy, muy poderoso. Y obviamente, te tienta de poder comprarlo. De poder adquirirlo. Así que, mientras voy terminando de hablar de este auto. Les muestro un pequeño, digamos, récord que nos da Citrus con el auto Light Chaser. El Agency que en Ciudad 11 te deja hacer 1.55. Ojo ahí a los Pro Players. 1.55 en Ciudad 11. ¿Será posible hacerlo? Déjenme sus comentarios y simplemente hacer ese desafío. Que yo sé que ustedes pueden hacerlo. Y como dije, el giro me encanta bastante. Y creo que si le hubieran cambiado esa habilidad del poder de Nitro y poder potenciador Mini por un aumento de velocidad. Pues yo creo que hubiera sido otra cosa diferente. Y quizás se necesitaría muchísimo más concentración al momento de poder hacer esos giros. Ya que a mayor velocidad, pues tienes más probabilidad de chocarte. Dentro de ese punto le va a dar su 9 a lo que es velocidad y adquisición. Por el momento se encuentra en los eventos. Esto está más que claro que tras la situación de lata van a salir por cajas en la tienda. Hasta incluso ya se puede ver y les voy a enseñar después de esa partida cómo poder conseguirlo al menos de manera temporal. Ya que se han visto algunos jugadores, como en este caso de Marcos, que me había cedido la cuenta, para conseguirlo por 7 días. Y se han visto incluso más jugadores que están consiguiendo este auto y lo están aprovechando. Claro, con o sin su maxiado. Así que esto se viene ya en unos cuantos instantes para poder conseguirlo de manera muy rápida, muy sencilla, muy simple. Si es que esto llega a ser así, pues aprovecharlo nada más. ¿Cuándo sale en la tienda? ¿Cuándo sale ya disponible para poder comprarlo? Bueno, esto aún es un misterio, es un dato que ni yo mismo conozco, pero espero que sea muy pronto y en los próximos días. Dentro de Taiwán salió con lo que es las piezas naranjas. Y si nos vamos a la parte de la oferta especial, podemos ver que también con esas piezas naranjas vamos a conseguir las cajas de la suerte, los cofres de la suerte de Light Chaser, llamado Light Chaser Happy Box. Vamos a otro evento que es el de Recompensas, que con 30 partidas de velocidad en equipo podemos conseguir 10 cristales morados, perdón, 10 pilas moradas y 2 pilas naranjas. Estas que nos van a servir para poder canjear el Light Chaser. Dos cajas de Light Chaser que permiten hacer un giro de los 6 que nos pueden dar. Así que simplemente tendríamos que entrar a una partida de velocidad en equipo con un amigo, entrar a una partida, esperar a que cada parte de la cuenta es regresiva, 3, 2, 1, inicia la partida, salen y repetir este proceso 30 veces. Así que es completamente rápido, sencillo. Yo creo que en una media hora se podría hacer todo eso de entrar, salir, entrar, salir y velocidad en equipo. No hay necesario terminar la partida con 2 pilas naranjas tendríamos ya para conseguir este auto de manera temporal, que son 7 días, 30 días o permanente. Y también 1000, 2000, 3000 puro de tecnología para poder maxiarlos. Dame tu opinión sobre este auto en la caja de comentarios. Ahora sí, me despido por Cracks. Cuídense mucho. Chau, chau.